Es muy importante porque nosotros decimos cómo transformar los componentes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. El cuerpo necesita lo que uno sabe que le hace falta. El páncreas sin cromo no funciona. El resto del cuerpo sin zinc no funciona. Entonces existe un producto que es acaridis, que tiene cromo y zinc, que es un elemento de la tabla periódica que todo el mundo debería tomar. Todos, no importa que tenga obesidad, que sea deportista o que esté con un cáncer o esté súper aliviado, porque la finalidad del producto natural es el Dr. Rojas de la prevención. El hígado filtra 7200 litros de sangre al día, 7 toneladas en un día. Y si ese filtro está malo, no filtra. El hígado graso lo tienen 7 de 10 personas en Colombia por tomar tanta agua panela, comer tanta panería de azúcar. Alcagras y alcagrín son productos fundamentales para el hígado. Alcachofas, zinc, magnesio, son componentes que tienen. Y que todos en el proceso de prevención de la diabetes, de hígado graso y de obesidad, deberían de consumir antes de los alimentos alcagras y alcagrín. Los probióticos es fundamental en la vida de todos los seres humanos. Mientras nosotros tenemos aproximadamente 30 o billones de bacterias, tenemos mucho más, desde células tenemos mucho más en bacterias. Entonces hay que suplementarnos con bacterias. Y BioPlus tiene las cepas de bacterias, tiene un prebiótico que se llama inulina, por eso se llama simbiótico, y se debe consumir, preferiblemente en ayunas o en la noche. Si la persona es diabética, necesita comida y le puede dar comida que se basa en tubérculos como el yacón. Eso, en el yacón encontramos y magnesio, esos elementos para sustituir uno de los alimentos, preferiblemente el de la noche. La glucolina fue una mezcla de unos estudios de la medicina yurveda, donde nosotros, además de tener unos aminoácidos como la N-arginina, la N-carnitina, tenemos el glucomanano que actúa expandiendo y quitando la ansiedad, pero tiene adicionalmente cúrcuma, pimienta, tiene arándanos, tiene magnesio, tiene clavos de olor, canela. Esa glucolina hace parte de la lista de los alimentos de la medicina yurveda que se debe consumir en agua caliente después de los alimentos. ¿Cuál es el problema de México, Estados Unidos y ahora de Colombia? Que terminan una comida y se toman una gaseosa, una tazada de agua de panela, se toman un jugo y se toman algo frío y tiraron el proceso metabólico porque lo que necesita el cuerpo en ese momento es algo caliente para mejorar el metabolismo, que ayuda a liberar enzimas y en la glucolina una cucharada en agua caliente después de los alimentos. Y así ustedes deben de respetar los cinco pasos alimentarios. Empezar el alimento con el vinagre, luego consumir las verduras, luego la proteína, luego las harinas y finalmente la glucolina. Esto nos va a permitir tener una pérdida de peso acertada y con el Alcagracia y el Alcagrín proteger nuestro hígado.